Música Bienvenidos a un nuevo video de Iraxuma Vlog contenta de que estés acá Te encuentro en el Montevideo Largo vinimos a disfrutar en esta navidad vinimos a ver cómo se divierten los gurises acá en Uruguay vamos a estar viendo a Luano a 4 pesos y muchos grupos más así que quédate hasta el final y disfruta de este gran concierto con nosotros Música Y así comenzaba el Montevideo Latte tomamos los caminos verdes en los alrededores de las canteras de Parque Rodó y caminamos junto a una gran multitud de jóvenes que se dirigía al concierto al aire libre Este concierto estuvo organizado por la Intendencia de Montevideo abierto para todo público Música Tal como lo titulé en este video Montevideo no deja de sorprenderme durante el año siempre se realizan eventos abiertos a todo público lo cual da la oportunidad a muchas personas de disfrutar de la cultura de manera gratuita pero sin duda en el verano el poder disfrutar de conciertos al aire libre con la mejor vista y en la rambla más grande del mundo como la que verás a continuación definitivamente es un gran atractivo no solo para los locales sino también para el turista que visita Uruguay Música Hay muchos carritos de comida por allá al fondo tenemos allá al fondo está la tarima de verdad que hasta ahora me ha gustado bastante la organización que tiene me gusta estamos en Navidad 2022 Uruguay y bueno estamos disfrutando no les voy a negar que se extraña un poquito las gaitas navideñas de mi país pero bueno acá estamos disfrutando de lo que es la música uruguaya la cultura uruguaya miren como está esto impresionante la cantidad de gente que hay hoy y ahí tenemos la rambla la verdad que la seguridad hasta ahora se ve bastante buena están requisando a todo el mundo para poder entrar lo cual me parece muy bueno en este momento debido a lo que pasó en un movimiento anterior así que bueno nada vamos a ver qué tal ya está cantando Luana estamos esperando para entrar Música 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 He visto bastante organización en el evento lo cual me gusta allá al fondo estamos escuchando a Luana muchos baños habilitados muchos carritos de comida por ahí está Mariana miren por acá tenemos atrás la rambla así que bueno divino para disfrutar el evento y aparte tenemos una vista espectacular del río de la plata hace poco estuvimos grabando justamente el río más ancho del mundo que si no lo han visto se los dejo por acá en un enlace para que puedan ir a verlo así que vamos a disfrutar Música 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 que se siente una duda espectacular sin duda el swing que le imprimió Luana puso bailar a más de un presente incluyéndome Música 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 Ahora está cantando una de las cantantes de Uruguay que más me gusta la casa se respira una buena vibra con mucho control por parte de la intendencia todo muy ordenado hasta ahora ha sido maravilloso todo el evento bueno nada vamos a bailar plena vamos a disfrutar Música 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 Seguimos todavía en el Montevideo la hemos pasado súper espectacular el evento ha transcurrido de la mejor manera mucho control pues la gente está simplemente disfrutando estamos en navidad les recuerdo en Montevideo Uruguay pasándolo adivino y bueno nada me encantó el concierto de Luana ahora vamos a escuchar rock para los amantes del rock porque ya está por venir cuatro pesos de propina con este tercer continuamos Música 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 Buenas tardes me estoy dando cuatro pesos de propina no conozco mucho su música pero bueno hoy la estoy ya conociendo mientras tocaba cuatro pesos de propina pudimos admirar el mejor ocaso que este día nos podía regalar una brisa de verano música y el mejor atardecer sin duda alguna el mejor contraste algo que sí me pareció curioso durante el evento y quizás fue un hecho aislado es que la red móvil se había caído por más de una hora lo que no me permitió comunicarme con ustedes en las redes sociales en los intermedios del concierto si me sigues de hace un tiempo sabrás que nuestro objetivo en el canal es poder ser tu guía de viajes poder recorrer y visitar lugares de Uruguay y esperamos del mundo también contarte a través de nuestra experiencia de esos lugares que valen la pena visitar y de los eventos que puedes disfrutar cuando visites la patria celeste está preciosa así que las heridas en el hospital en el hospital ¿ok? yo conocí a la música de esta artista así que bueno voy a Argentina vamos a ver qué tal suena esto acá en el Montevideo Latte y Espero que hayas disfrutado esta aventura Tanta como lo disfruté yo en el Monte Violate Vimos a Luana, 4 pesos de propina, Marta Bertoldi Y vamos a ver si nos quedamos para no te va a gustar Por lo pronto quiero invitarte a que ingreses en esta lista de enlaces Que te voy a dejar para que conozcas un poco más de Uruguay Nos vemos la próxima con un nuevo video